Niña, al recordar veo tus ojos tan fijos en mí Veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí Mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel Esa noche mi vida de lejos te siento venir Palabras de amor que se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal Serena la frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós Soy un ave triste que busca la felicidad Anda, yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis versos siempre te quieren comprar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos donde te pueda olvidar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos donde te pueda olvidar Donde te pueda olvidar Donde te pueda olvidar Donde te pueda olvidar